¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está bueno! Nuestros compañeros de la científica han detectado evidencias de algún tipo de presencia alienígena. Yo no sé nada de eso. ¿Qué pasa, tío? Joder, no sé dónde coño estoy. Hay un montón de estrellas. Estoy flipando. ¿Qué coño es eso? ¿Qué queréis? ¿Qué coño que...? Que no sé, tío, que es como un coche o algo. Cada vez está más cerca, tío. Es que se acerca. ¡Hostia puta! A alguien... A alguien se le ocurrió ir a buscar bulets. Se lo juro. ¿Pero quién os ha dicho que es mejor buscar bulets por la noche? ¿Quién os lo ha dicho? No sé, tío. Fue el amigo aquel de tu padre, hostia. ¿El que es marica? No. ¿Qué va a ser marica? Porque era solo en los gimnasios, tío. Que le molaba. Yo qué sé, miraba simplemente. Yo creo que era demasiado body milk. Cuando empiezas con el body milk, tío, es que nunca sabes cómo vas a acabar. Sí, yo lo sé. Empecé una vez y ¿sabes lo que me pasó? No. Ya te lo contaré otro día. ¿Y tú qué? Vamos a buscar el bulet gigante. El bulet gigante. Jamás un bulet ha sido tan grande. Dicen que es por la luna, tío. A mí me dijeron que Nacho Vidal se folló a un champiñón. Pero bueno. La verdad es que hay que estar callando. Esa puta montaña. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué fue eso? Pensamos que había sido cosa de algún bromista. Coño, es que no he ido nada, ¿eh? Estás flipando. Yo me he cagado, pero no sé, tío. ¿Qué, qué, qué? Pero no vamos a volver, tío. El bulet gigante, pavo. Pero no es la oportunidad. ¿No os habéis? Yo te he morido, ¿no? No somos nadie. Yo voy con un palo. ¡Eh! Coño. El que ha tirado algo, que venga. Pues va a ir su puta madre. ¡Ha sido la Gnés! Ahora hay que ir con dos cajones. ¡Ha sido la Gnés! ¿Dónde está la Gnés? ¡Ha ido para adentro! ¡Ha sido la Gnés! ¡Ha ido para adentro! ¿Dónde? Para adentro. ¿Seguro? ¡Ha sido la Gnés! La única piedra que tengo es esta. Pues si la Gnés está ahí, tío. ¿Dónde está la Gnés? ¡Dentro! ¿Hay que hacer? ¡Ha sido la Gnés! Pues a lo mejor están en el baño. Pero si la Gnés estaba haciendo un cubata, tío. Está muy guapo, es así. Estoy flipando. ¿Y ahora dónde está la Gnés, tío? No está. Ah, venga ya, tío. Que no está la Gnés. Pero que no se puede ir. Aquí no puede desaparecer, coño, tío. Se ha ido por el bullet. Venga, va, que... Dejadlo hacer coña, tío. Vamos a buscarla ya. ¿Eh? Yo paso del puto bullet y paso de todo ya, eh. No, la internaca que hay. Bueno, no os timéis que sabemos que habéis sido alguno de vosotros. No, no, escuchad. Yo no se acerco a un coche. Eso no cuadra. Allí no encontramos huellas de un quinto coche. Bueno, quizás no fuera un coche. ¿Qué es ese ruido? ¿Lo habéis escuchado? Sí, me ha parecido ir a algo a mí también, tío. He visto unos ojos y no es ninguna broma. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahí delante. ¿Qué hablas? ¡Hasta puta de oro! Ah, no, en serio, no van a cismas, tío. No grabe. ¡Ah! No, 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 no fue así. Perdona. Perdona. No, no, no fue así. ¿Qué es ese ruido? ¿Lo habéis escuchado? Sí, me ha parecido ir a algo a mí también, tío. Alex, no hagas bromas. Es que no, tío. ¡Me cago en la puta! ¿Has visto algo o no, tío? Yo lo he visto, ¿eh? ¡Me cago en todo, tío! ¡Ah! 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 ¡Ayudadme, cabrones! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Ah, no! ¡Qué puta de... No, no, no fue así. Perdone, no sé qué me pasa. ¿Qué es ese ruido? ¿Lo habéis escuchado? Sí, me ha parecido ir a algo a mí también, tío. Alex, no hagas bromas. Tío, pero es que parecéis tontos, tío. Pero si está claro que... ¿Habrá sido un animal o algo, tío? ¡Un animal con manos! ¡Un animal con manos! ¡No, qué coño manos! ¡No tenía manos ni nada, tío! ¡Hostia puta! ¡Qué oscuro estás! Mira, mira, mira el columpio. Mira, mira, mira. ¡¿Qué coño?! Se mueve solo. Es el viento, tío. Es el puto viento. No puede ser el viento. ¡Espera, espera, espera! Indica norte. ¿Qué coño es todo? ¿Qué coño es todo? Eh, ahora en serio, tío. Si estamos aquí no es para hacer bromas. ¿Vale? No, 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 no. Tú, Luis, Luis. Dime que no te has comido la puta seta. Eh, ¿dónde estáis? Eh, oye, ¿quién se mueve ahí? ¿Quién se mueve ahí? Me cago en la puta, madre. ¡Que se ha levantado! ¡No! Cátex, tío, soy tu amigo. Acuérdate. Luis. Mírate, céntrate, céntrate. ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No! ¡Me he mordido! ¡Me está follando! ¡Me va a follar el objeto! ¿Esa luz? ¿Era una puta luz? No. La verdad, todo eso que me cuenta, me suena a algún rollo de maricones. Bueno, nadie es perfecto. La verdad, todo eso que me gusta, me suena a algún rollo de maricones. La verdad, todo eso que me gusta, me suena a algún rollo de maricones. La verdad, todo eso que me gusta, me suena a algún rollo de maricones. La verdad, todo eso que me gusta, me suena a algún rollo de maricones.